madre da luz a gemelos pero luego su esposo nota algo extraño el tiempo ha llegado durante nueve largos meses estos nuevos padres habían esperado con entusiasmo y alegría a sus mellizos después de que los dos pequeños llegaran al mundo sanos no podían creer su suerte luna la madre de los mellizos lloró mucho cuando cargó a sus bebés por primera vez pero su esposo pronto se quedó inquietamente silencioso las lágrimas de felicidad de luna desaparecieron rápidamente cuando vio la mirada de su esposo qué pasa bebé qué pasa noa el padre de los flamantes mellizos padecía a cada segundo era como si hubiera visto un fantasma pero no podía formar palabras para explicar lo que le molestaba la hermana de noa finalmente logró que hablara señaló a una de sus hijas con un dedo tembloroso y dijo lo siguiente no ves no notas algo extraño también luna y su hermana entre cerraron los ojos y miraron fijamente a los gemelos cuando ellos también lo vieron se aterrorizaron sigue escuchando hasta el final y di que te parece esta gran historia y comenta tu bandera para saber de dónde nos ven había un ambiente alegre en la habitación de la partera mami luna de 31 años y papi noa de 32 años estaban ansiosos por abrazar a sus dos pequeños luego de un parto muy tranquilo los bebés sarah y jess finalmente hicieron su esperada llegada al mundo los nuevos padres no podían creer su suerte pues ahora podrían acurrucarse con sus pequeños milagros en tan solo unos instantes el doctor harry tuvo que realizar algunos exámenes estándar y luego luna y noa finalmente pudieron conocer a sus hijas lo que no sabían era que algo inesperado les esperaba lo hicimos exclamó noa le susurró a luna mientras el doctor lavaba a los pequeños dimos a luz a dos hermosas niñas exclamó el hermoso padre tomó la mano de su esposa y los dos observaron como la partera envolvía a sus bebés en una manta con lágrimas en sus ojos noa observó como colocaban a las dos niñas una por una en las manos de mamá era una imagen maravillosamente hermosa pero algo inesperado estaba por suceder el doctor harry y la partera estaban encantados de que todo hubiera ido bien durante el parto siempre fue emocionante con los gemelos a pesar de que a menudo había complicaciones menores al dar a luz a dos bebés al mismo tiempo por eso la doctora estaba tan sorprendida de que el parto de luna fuera también con una sonrisa en su rostro harry observó como las pequeñas sara y jess fueron presentadas a sus padres por primera vez papá noa pronto se unió a luna para admirar a sus hermosas hijas pero entonces sucedió algo extraño noa se acercó a luna y observó con lágrimas en los ojos cuando vio a su esposa ver a sus dos hijas por primera vez sus ojos brillaban de felicidad fue un momento hermoso luna estuvo muy ansiosa en los últimos meses antes del nacimiento principalmente porque tenía miedo de que algo saliera mal durante el parto pero ahora que todo iba bien la atención había desaparecido por completo noa se inclinó sobre sara y jess mirando bien a sus milagros por primera vez pero luego se sorprendió de repente y dijo usted no puede ser serio exaltó el padre noa de repente la habitación quedó en silencio luna vio la reacción de su esposo y por un momento no supo qué decir noa se quedó congelado mirando a los dos pequeños que ya sea muy pacíficamente sus brazos porque estaba actuando tan extraño se preguntaban el doctor harry también vio el rostro de noa palidecer desde la distancia no solía ver que esto sucediera después de una entrega exitosa normalmente los padres siempre están sonriendo pero este no fue el caso de este flamante papá el doctor harry caminó hacia el sorprendido padre confundido no tenía idea de lo que estaba pasando mami luna tampoco podía entender porque su esposo reaccionó de manera tan extraña cuando vio a sus mellizos por primera vez el médico puso su mano sobre el hombro de noa y preguntó está todo bien esto sacó a noa de su miedo lentamente salió de su transformación y entonces se dio cuenta de que luna y el doctor lo miraban confundidos y preocupados así que decidió y explicó todo luna no fue la única que estuvo muy ansiosa en los últimos meses noa también estaba muy emocionado de tener gemelos pero había leído innumerables historias en línea sobre complicaciones durante los partos así que este hombre nervioso trató de encontrar diferentes formas de relajarse encontró la paz en un lugar muy extraño noa se volvió hacia luna y el doctor harry explicó durante mi búsqueda de relajación me encontré con una pintora espiritual hizo futuros retratos de bebés recién nacidos lo hizo sobre la base de fotos de ultrasonido observó el ultrasonido y luego hizo un retrato de cómo se verían sus bebés al nacer ver luna y harry no sabían lo que estaban escuchando pero se volvió aún más extraño noa continuó ella tenía un retrato de sara y jess cuando sólo tenía tres meses en tu vientre y cuando veo a las dos así se ven exactamente como el retrato increíble noa tomó su teléfono y mostró el retrato también quieres ver esto con la reacción de luna y harry entonces sigue escuchando hasta el final luna y el doctor harry miraron la foto y no podían creer lo que veían eran como dos gotas de agua y lo mejor estaba por venir porque la mujer dijo que sintió una muy buena energía mientras pintaba eso significaba que los bebés tenían una vida muy hermosa por delante lleno de felicidad y amor dado que tenía razón sobre su apariencia es probable que también haya dado en el clavo con este luna y noa tenían mucho que esperar pronto se le permitió volver a casa con sus bebés y la pintura obtuvo un lindo lugar en la habitación de los gemelos titulado sara y jess bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribes ya que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que active la campanita de notificaciones y te invito a que te pases por el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado y tengo un vídeo sugerido y tengo un vídeo en las pantallas finales te invito a que te suscribas a ese canal y diga vengo de parte de sabías que comenta su último vídeo sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta y no olvides en comentar tu bandera para saber de dónde nos ven sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historias